En esta mañana hacer un reconocimiento muy especial a un gran deportista que no solamente ha dejado muy en alto al Perú, tres veces campeón y campeón también en estos Juegos Panamericanos, sino un orgullo también para Turquíos. A través de Acuerdo de Consejo 146-2019-MPT, la Comuna Provincial de Trujillo declaró como hijo ilustre de la provincia al multicampeón de Lombor, Benoit Clemente Rothfuss, más conocido como Piccolo Clemente, en reconocimiento a su destacada trayectoria como deportista. No es, de repente, lo que te mereces, pero lo hemos hecho con mucho cariño. Lo hemos hecho con mucho cariño, reconociendo tu esfuerzo que has hecho por hacer quedar bien al Perú y a Turquíos. Por eso, le deseamos muchos éxitos en tu carrera deportiva y nosotros como autoridad vamos a seguir trabajando para que en futuro podamos tener muchas deportistas. Piccolo Clemente recibió de manos del alcalde provincial Daniel Marcelo el reconocimiento que lo declara hijo ilustre de Trujillo, la medalla de la ciudad, así como un incentivo económico de 10.000 soles, como un homenaje tras la obtención de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Con muchísima alegría, elige poder compartir esto con todos los trujillanos, agradecer a la municipalidad por este gran recibimiento, realmente me llena mucho de motivación y de orgullo. El cariño de los niños y los adolescentes. Sí, increíble, realmente es feliz de poder ser un referente para la juventud, ser un referente para el Perú y agradecido por todo el cariño. Clemente Rofuts nació el 26 de mayo de 1982, es tricampeón mundial de Lombor en los años 2013, 2015 y 2019. Además, en el 2017 recibió los laureles deportivos en el grado de gran oficial. ¿Cuál es el reto ahora que viene para ti en competencia? Bueno, yo seguí practicando, entrenando para los nuevos eventos, se viene la fecha del Tour Mundial, tengo una fecha en Brasil que es la última del ranking sudamericano. Entonces, llegando a ese campeonato en Brasil para octubre, saldría campeón de Sudamérica y a final de año la última fecha del Tour Mundial en Taigón. La ceremonia se realizó en el Salón Consistorial y contó con la presencia de regidores, gerentes y demás funcionarios, además de la familia y amigos de Pícolo, quienes dieron mayor realce a la actividad.